Huellas de pasión, un ensayo, ensayos de los auténticos del ritmo Sabiendo que ya no estoy sufriendo Que ya salió la vida que había en mi corazón La pena que en un tiempo me estaba consumiendo Y saben que en la vida solo hay tanta ilusión Yo sé que vas diciendo que nunca me quisiste Que estás solo buscada seguirme con traición Pero nega y recuerda ya el de vos que me dices Porque tus labios llevan las huellas de pasión Y a mí cambiaste y a mí me da lo mismo La atención no ayer se goce a la mujer Pues hay unas que quieren comer sin egoísmo Y otras que solo buscan placer y diversión Que obligue tu camino, mujer y no te asombre Y el día que te paguen con la misma tensión Sabes que todo cambia y ya no hay de esos hombres Que se entregan en el mando de tu corazón Y el día que te paguen con la misma tensión Sabes que todo cambia y ya no hay de esos hombres Que se entregan en el mando de tu corazón Aquí en el apartamento de Darío García Y los auténticos del ritmo En un ensayo Estamos tras de cámara